¿Qué tal? Muy buenos días, gracias como siempre por estar ahí. Vamos a repasar la actualidad de la que hablaremos hoy en los informativos. Ya saben que quedaremos a la espera de saber si llegaremos a tiempo para poder contarles la actualización de datos relativos a la evolución de la pandemia. Los lunes es más tarde cuando la Junta de Andalucía actualiza, pero sí que nos da, como siempre les recordamos, pues una línea de trabajo global de lo que ha sido el fin de semana y el fin de semana apunta a repuntes. Siempre les decimos que no está todo escrito y que en estos días en los que vamos a estar más de descanso, que las vacaciones de Semana Santa pueden invitar a muchos a hacer movimientos extraños. Las autoridades hablan de la posibilidad de una cuarta ola y los picos de incidencia que están subiendo a nivel nacional a eso apuntan. Lo que a esta hora de la mañana les traemos son cómo llegábamos al inicio del fin de semana y ya hablábamos de repuntes en la provincia de Jaén, porque la incidencia acumulada, que la habíamos dejado el día 25 en 89,2 después de haber sufrido un repunte, pues ha vuelto a subir y de 89,2 que estaba el día 25 la dejábamos el viernes en 94,6 con 93 nuevos positivos, 180 personas curadas y lamentablemente un fallecimiento más. Y las cifras relativas a los municipios a los que ya saben hacemos seguimiento nos dejaban que Andújar el viernes sumó seis nuevos positivos y una persona curada. Volvíamos a subir la incidencia y ya tres días consecutivos de su vida, situándose el viernes en 68,3. Ya les diremos al día de hoy cómo están esas cifras. Son 15 los positivos que sumábamos en la semana pasada. Lopera añadió un positivo más y dos personas curadas. Su incidencia ha bajado de 82,1 a 54,8. Luego sabremos también cómo inician esta nueva semana, porque le recordamos que las cifras que les damos son las del inicio del fin de semana, las del viernes, que son las últimas que nos actualizó la Junta. Por cuna sumó tres positivos más y subía su incidencia por segundo día consecutivo, en esta ocasión hasta 97,5. Torredonjimeno sumó cuatro positivos, cuatro personas curadas y mantiene su incidencia en 132. A cero sigue Cazalilla, Espeluí y Fuerte del Rey. Menjíbar, que añadió una persona curada y un fallecimiento, mantiene su incidencia a 10 casos por cada 100.000. Torredelcampo sumó tres personas curadas, mantiene su incidencia en 120,2. Arjona la mantiene a 54,4, sin ningún dato añadir. Arjonilla, lo mismo, sin ningún dato añadir, la mantiene a 28. A cero la mantiene Escañuela y La Higuera. Marmolejo sumó tres positivos, una persona curada y ha subido también su incidencia, de 73,9 a 103,5. Villanuevo de la Reina ha vuelto a sumar otro positivo. El día anterior ya venía el jueves de añadir uno más y de subir su incidencia, pues la ha vuelto a subir por segundo día consecutivo. La ha dejado al viernes en 98,7. Y en Linares es obvio que ya están apareciendo, pues el resultado de la macro fiesta en la que tuvo que intervenir la policía, recordarán más de 700 personas. Bueno, pues el viernes añadían 32 positivos más y ya empieza a dispararse su incidencia acumulada. Ha pasado de 179,6 el jueves a 219,7. Y fíjense que en esa semana, la semana pasada, son 87 nuevos positivos. Por ejemplo, si los comparamos con Andújar, fueron 15 en toda la semana o el caso de Jaén, que fueron 28. 87 linares la semana pasada y a buen seguro que van a aparecer más positivos. Jaén añadió 2 positivos más, 44 personas curadas y por tercer día consecutivo bajaba su incidencia. La dejó en 49,7. Y Martos, que sumó 3 positivos más, 11 personas curadas y ha bajado su incidencia. La ha dejado en 32,9. Esperamos actualizar datos. En cualquier caso, de no ser así, mañana les podríamos dar todas las cifras al respecto. Lo que toca es seguir atentos a lo que nos dicen las autoridades y esto pasa por no relajarnos en ningún momento y seguir manteniendo las medidas de seguridad. En nuestro informativo hablaremos ya de los presupuestos participativos. Un año más que desde el Ayuntamiento de Andújar, a través de esta concejalía, se busca la participación ciudadana a través de los colectivos vecinales para que se pronuncien y digan qué cosas piensan que se pueden hacer para favorecer una mejor convivencia y también echar una manita en cuanto al desarrollo de proyectos que puedan ser viables propuestos por la ciudadanía. En un año en el que se ha rebajado bastante el presupuesto con motivo de la pandemia para poder contribuir a otros sectores que se ven perjudicados y concretamente se ha reducido la cantidad en 30.000 euros, según indicaba Rosa Reche. Luego la escucharemos al completo, pero sí que nos ha detallado cuáles han sido las propuestas y hay algo que este año de nuevo se repite porque dice, bueno, pues ha sido propuesta del vecindario. Entonces vamos a seguir colocando farolas solares en aquellos sitios donde no se pueda poner otro tipo de iluminación que conlleve una instalación de una línea de corriente alterna. Entonces esa es una de las propuestas. Otra propuesta, por ejemplo, la de la terminación del barrio La Paz. En todas las pedanías o en casi todas las pedanías se está haciendo una ejecución. Es verdad que la asociación en este sentido sí que están teniendo muchísima implicación para aquellos sitios donde nunca se actuaba antes, porque es verdad que las pedanías eran las más desfavorecidas y ahora se está haciendo un parque en el Sotillo, el arreglo de una cuneta de una carretera en Las Vegas, la asociación del barrero que nunca había conseguido incluir una propuesta como habíamos puesto esta norma que he explicado antes, en la que ninguna se podía quedar fuera, pues hizo su propuesta y como no había tenido cabida ni en el año anterior ni en el otro, este año son las primeras y son las que se va a ejecutar un acerado o se va a intentar hacer un acerado en una parte de la carretera del barrero. Arreglo de parques, la iluminación de algún monumento que ellos hayan previsto que deba de darse un valor en aumento y en definitiva esas son las propuestas que se han puesto sobre la mesa. Otro de los asuntos que teníamos pendientes tiene que ver con las nuevas acciones promocionales que se impulsan desde el área de turismo del Ayuntamiento de Andújar que coordina y dirige el concejal José Antonio Oria, relacionadas con el parque natural y con el lince ibérico del que siempre se habla como embajador de Andújar y de nuestro parque natural. El mejor reclamo turístico indica el concejal del área. La empresa Iberian Links ha instalado una webcam en pleno corazón del parque natural para poder ver y ha destacado de manera especial el concejal sin ningún tipo de molestia para las especies y la vida salvaje cómo es, cuál es, cómo vive la fauna de nuestro parque. Vamos a poder ver en directo y sin ninguna molesta para la especia y la vida salvaje la fauna de nuestro parque natural. Las emisiones de esta cámara se pueden ver en el canal de YouTube Directo Natura, tanto en directo como en diferido, ya que diariamente hacen grabaciones de muchas horas. Podemos también verlo, si no queremos buscarlo en YouTube, en nuestra página web turismodeandújar.com. Una buena oportunidad para conocer, para ver en vivo y en directo la fauna de nuestro parque natural. Y en la agenda del día, la concejala de Juventud Teresa Fernández Pacheco presenta el nuevo canal puesto en marcha desde este área para resolver dudas sobre sexualidad. Es la cita del día. Pues así terminamos deseándoles lo mejor y recordándoles que van a encontrar más información a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro Facebook. Y por supuesto, toda la programación en nuestra página web www.radioandújar.com. Que tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Antes de estar con vosotros. Antes de estar con vosotros. Nuestra pregunta impares. Índrviendo. Espeatía. Obeca. Espeitame. T입니다. Obeca. faint Stan. Adina. Tien. Posca.